El teléfono, le voy a pasar yo un canal que la María lo tenga y que lo trabaje porque ese ya está, yo ya recibí primer pago, dijo Miguel, se lo dio vendido a la María, supuestamente, y vino ese canal, vaya, la María lo tuvo y lo tuvo y hasta nosotros haciendo lucha por eso, y ese pago no hubo nada, trabajamos y no hubo nada. Supuestamente que digo yo que ese pago que hacía de ese canal, yo que tal vez se lo estaba recibiendo y no se lo viera a la María eso. Vamos a ver el teléfono y cuánto generó. Y el teléfono no se jodió, el teléfono se hace rebollar, el teléfono se hace rebollar, el teléfono se hace rebollar, a veces se enciende y a veces se enciende y a veces se apaga. Así el teléfono ya no sirve. Pues sí, de repente logramos ver algo ahí. Ya no sirve ese teléfono, ya está jodido, ya. Va, ¿por qué? Como le digo yo ese día, la María le dijo. Ahora, ¿qué va a decir Miguel? En ese teléfono está el pago que lo que... Por eso quiero ver, es que ustedes dicen que generaron... Solo muestra el teléfono. Que generaron... A mí, Miguel, yo no he dicho que generamos un montón de dinero, ¿yo? ¿Para qué está diciendo? Por eso, porque como vos estás diciendo que yo... Traiga el teléfono. De eso, de dinero, de dinero, de eso, de eso, de eso, de lo otro. ¿Estás diciendo que yo generé un gran dineraje o yo? Yo no te estoy grabando nada, Ariel. En primer lugar, fue un acuerdo que estaba con tu mamá y te dije, te voy a entregar este teléfono, te voy a entregar este canal, le cambias contraseña y lo arreglamos. Ahí tienen el teléfono. De eso ya no funcionó nada, Miguel. Eso sí soy clavos de cine, no funcionó nada. ¿Se acuerda que yo le dije, Miguel, ese canal son mentiras que nos está pagando, estamos trabajando. Bien, doña Patricia, bien, doña Patricia. Me decía usted, ¿verdad? ¿Se acuerda? Cuando yo le salía a decir que paraba, ella no iba a la calle. Y yo me enojaba porque trabajaba yo. Hacían los ventas en esos países, levantando en ese canal, porque él dijo, levanten ese canal, primero Dios lo van a salir adelante. Yo ya se lo vendía a la mamaría por el dinero que yo pues perdí esas cosas, dijo él. Pero no hubo nada, pero ni un centavo se decidió de eso. De eso no hubo nada. Solo invirtieron y no... Solo invirtió el dinero ese por gusto, porque la mamaría no le sacó ni un provecho ni un centavo. Soy claro en decirlo que no, nada funcionó eso. Solo trabajamos, porque usted sabe en qué cierto se lo pasó, pero seguro no le dio el dinero. Ahí está, mira, pues ahí está, ahí dice. Ya prendió. Ahí dice, ah, pero no tiene internet. ¿Y qué va a tener internet si no sirve ya el teléfono? Si el teléfono se apaga, ¿se entiende? Por eso la mamaría, ¿se acuerda que anduvo con usted largo tiempo sin teléfono? La mamaría no cargaba teléfono. Ahí está el canal, mira, supuestamente. María y familia. Yo ese día se los entregue a usted. Sí, sí, sí. Y como se llama, yo le dije a usted, mire, 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 mira, maría, cambiarle. Cambiarle de... Sí, le hizo un montón, hasta gastó dinero. Usted fue a Paturul. Fue a un montón ya. Pero eso a Paturul fue, ¿cómo estaba para traer el router? Para, no para eso. De eso no, de eso no volteó nada a ella. ¿Por qué su favor me hicieron a ella? Es un favor le hizo un muchacho. De eso sí no volteó a ella. De eso fue que ella volteó por ver si ella recibía pago en este canal que le había vendido. Pero no hubo ni un centavo. Eso sí que soy claro en decirle que no hubo ni un centavo. ¿No lo pudo ella que lo monetizara o...? Le dijeron que eso, ya es otro que se lo había dado, estaba recibiendo el pago, le dijeron. Ese día me llamó la María. Yo me enojé tanto hasta lloré de la cólera porque yo estaba ahí trabajando. Vaya, por eso, vamos a ver, por eso vamos... A mi hermana hacía un esfuerzo haciendo... Por eso quiero ver cuánto, cuánto supuestamente generé. Y nada. Y yo, él, un día vino allí, ven, paró y yo salí. ¿Y él qué está pasando con ese canal que no sirve? Fuele, dije yo, la María está trabajando y yo estoy trabajando y no hay pago, es nada. Seguro que usted lo está recibiendo, ¿cuál es eso que había recibido una vez? Pero dice el que me despidió, dice, eso es paja. Él fue, ya me vino a rogar que fuera a trabajar con él. Sí, todavía vino él y yo le dije que ya no, le dijo la María. Yo incluso dije, no quiero trabajar con usted, le dije. Vale, entonces. Fíjate, es que no hay señal. Y a Miguel le estaba buscando toda la... Sí, porque yo quiero ver, digamos, cuánto, aquí estaba, aquí se mira cuánto generaron ellas, que dicen ellas que yo recibía pago de eso. Yo no tengo necesidad de robarle a la María a mí, güey. Ahorita venís vos, digamos, y hablar un montón de huecadas cosas que... Es que Miguel no se lo hace huecadas. Que en su momento, ¿cómo se llama? Es que aquí no sale. Y ahora, Miguel, se tiene que aclarar. Pues sí, pero no hay señal acá, porque yo quiero mostrarle al público, si es cierto que ellos cobraron bastante y si yo me... No, ellos no cobraron... Y de lo que ellos habían generado, así había dicho. De que yo me lo agarré y va. Dos o tres meses, como se lo dije yo a la María, dos o tres meses, dale vos, le dije yo, lo levantás vos, le dije yo. Le di la contraseña y cómo es ahora que después de tanto tiempo viene a decirle un montón de huecadas a la María. Porque si eso puede... O sea, le hubiera dicho que rato va en su momento. O sea, Miguel, sabiendo que salió todo eso, por lo que estaba... Recuerda el otro también cuando le damos. Por todo eso fue que salió todo. Por eso, pero como vos venís y me decís... Usted no hubiera... Vos me hubieras llevado... Vos lo que hubieras hecho, ahí es inteligencia. Vos lo que hubieras hecho, mire Miguel, tenga este canal, no sirve, arreglemelo. Va, tenga el teléfono. Bueno, ahora voy a otra cosa, Miguel, disculpe, que yo lo voy a decir, lo voy a encender o qué. Pero dice que... Dice que usted dijo... Le digo que la nena es suyo, no es de él, mire. ¿Será cierto? Lo dijo en un video, dice. Yo lo dije en un video. Sí. Ese fue cuando estaba... Él dijo allá. Palabra. No me diga así, hay un Dios que lo mira. Yo alguna vez he mencionado. Lo que sí creo que... Eso no lo deben de sacar si no es cierto. La nena. La nena. ¿Por qué no les alega a ellos? A ellos, ellos son los que hablan. A ellos son los que los... Don Miguel, a mí me ofende eso, eso que están hablando. La niña, yo sé quién es el papá y quién y todo. Pero no deben de hacer eso. Si quieren hacer un video, hágalo bien, correcto. Vaya, pero aleguenle a ellos, no a mí. Ahorita, ¿qué crítica? De la María. Pero aleguenle a ellos, no a mí. ¿Qué dijo, pues? Es un papá. Este muchacho que está todo metado, pero no se ríe. Que dice que... Que están diciendo que el papá... A la Titi. ¿Qué es el muchacho? ¿Quién se ríe a los dos? ¿Quién se ríe a los dos? A México, ¿verdad? ¿Quién se ríe a los dos? A mí no me gusta. Yo estaba... ¿Quién fue de ellos? A la Titi. A ellos... 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 Ellos lo que estaban diciendo... Si ellos saben lo mejor, deben de hablar. Si ellos saben el colchón de las patojas, deben de hablar. Vaya Titi. A veces ellos estaban... A ellos ya leen la ley, hermano. ¿Tienes el chico? ¿Y no el chico te sacó para el marido? Ah, sí, güey. Pues él... Ellos también estaban ahí. Vaya, de su mano. A mí sí no me gusta ese escuchado que está hablando. Otra cosa. Aquí voy a hablar, claro. Pero Miguel dijo que yo era una regalada, porque yo no fui con mucho. Dice que yo... Así, así dijo él. Porque la marida es una regalada, pues... A mí no me gusta. Ellos lo que estaban diciendo. Vaya, porque vos me empezaste a molestar. Pero vaya... Pues la marida, la marida tira a la pera y esconde la marida. ¿Qué me dijo ese día? Vaya, sí, yo le dije que sigamos chingando. Pero vaya... Entonces, molestando, molestando estábamos. Cuando yo le dije, María, vos sos una alegría, porque vos estabas... Cuando a mí me molestas, yo molesto. Pero ellos vinieron, ellos vinieron... Ellos vinieron a decir... Es que la marida, ya sabemos bien quién es el papá de la marida. Por eso, pero yo no saqué ese tema, ¿por qué no la leo a ellos? Nos sacaron, nos sacaron. Porque yo llego a... Yo no ando detrás de ustedes que andan grabando, pero yo me llego a ellos eso que están hablando. Vaya, pero... A mí me enoja de eso. Y aquí tengo muchas cosas que arreglar ahorita lo que están hablando. A mí no me gustan esas huecadas que andan haciendo aquí. Yo soy gente para defenderlo, mi hija. Su gente, a mí me duele. Pero es que yo no lo dije, jamás he mencionado yo de que la marida que yo... Mi hija no es basura, para que me la ganen de aquí para allá. De aquí para acá. No. Mi hija no es basura. Se debe respetar a lo que andan haciendo. Por eso, pero eso de que a mí me están legando que... Mire, pues a mí me jalan... A mí me jalan temas de que... Yo mismo que ahorita que vienen aquí, voy a hablar con un muchacho que me anda jodiendo a la patoja. A mí no me gusta esas huecadas que andan haciendo. Dicen que le andan diciendo que son chupagüeos, no sé qué. ¿Y por qué le andan diciendo eso a la patoja? ¿Será que ellos miran esas cosas o qué? A mí de eso no me gusta. Y aquí hay uno que dice que le está diciendo a la patoja. Usted sabe muy bien lo que le está diciendo a la patoja. Mire, pues señora, antes de aclarar esas cosas... Sí, señora, sí, de aclarar. Oiga, mire, pues aquí estoy dándole la cara a tu empaia. Entonces ella... Y no sé por qué le ponía apoyo a la patoja. Entonces que no me venga a poner apoyo a ellos a mí. ¿Te gustaría a usted que le pongan apoyo a usted? En primer lugar, ella fue la que pensó a ponerme apoyo a mí. Pero mira, pero vos me pusiste poca pluma. No, 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 no. Eso fue el primero que me pusiste, ¿soís? Mira, pues incluso de eso, mira, pues María, incluso de eso... Yo te dije cuando me mencionaste poca pluma. Esperen, mejor vayan a aclarar primero allá. Y María, y dijeron que iban a ir a aclarar las cosas. Allá, o sea... Yo ahorita, bueno, esto no tengo que aclarar. A mí también me gusta nada. Por eso, pero... Yo me vivo las cosas que están haciendo. ¿Usted piensa si atrás de mis espaldas están haciendo las cosas? No. Mira, pero ya, Pati, tranquilícese. Yo como usted vine a hablar, digamos, con lo del canal, si en algo, digamos, yo no he ofendido, pues disculpe. Yo también, como digo yo, gracias a Dios, que usted también me echó la mano. Pero no me gusta lo que están diciendo, lo que dicen. No, pero mira, pues, mira, pero ya, Pati, escúcheme, escúcheme, cálmese, porque ustedes... Mira, pues yo en su momento, yo nunca he dicho que el hijo de la María es mío, que esto, lo otro. Ese día, ese día, ese día... Ese día ellos lo dijeron. Ese día, mira, pues, ese día con la María, sí estaban los bromeando, pero cuando siempre los bromeaban con la María... Como les dije yo, Miguel ya hizo un video donde dice, yo no soy el papá de la nena, la María. Incluso yo ni me he acostado con Miguel tampoco, porque están haciendo que me he acostado con Miguel. Pero si es un video que están haciendo por querer decir, ya la gente lo agarra, es la María, está aquí, está allá. ¿Quién es de crítica de él? Por hacer ese video. Yo me di cuenta de ese video, pues, es lo que están haciendo que dice que no es el Edmer el papá de la nena. ¿Cómo no va a creer que el Edmer es el papá de la nena? Sí, porque a la nena no se parece a Miguel. En el caso de ese hijo de Miguel, es mi mujer también que tiene su esposa. ¿Cómo la María va a estar ahí? Y no me diga así, porque si ahorita pela los dientes, porque ya no la quiere, es un problema, Miguel. Pero usted tenía su esposa. Tenía, es cierto, es cierto. No hay que negarse. No, pero mire, pues, yo solo tengo una hija y ustedes eso saben cómo se llama, porque a mí no me gusta mezclar en estos dos dedos a mi hija. Yo tengo una, mi hija, y ella amo mucho de ahí como el tema. En ningún momento yo vine, e incluso cuando estaba María embarazada, en la de las niñas, aclaramos ese tema, mire, es igualita a él. Sí, porque también decía que porque yo salía ahí embarazada, cuando está atrasada. Va, entonces, como le digo yo, doña Pati, yo si hago la ofendí, o como le digo yo, ya no cargo ese teléfono. Gracias.